Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, o buenas noches, buenos días, depende de qué país me vean y en qué momento. Bueno, soy Miriam Soto, como la mayoría de ustedes ya me conoce quienes me siguen, autora de cuatro libros que están a la venta en Amazon. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles algo ligero, aconsejarles a todas ustedes, damas que me siguen, que mantienen relaciones por internet con hombres de diferentes nacionalidades. No solamente los caballeros egipcios de quienes es mi tema principal, recibo mensajes y mujeres que quieren recibir mis consejos. También hay de otras nacionalidades. Hay ciertas similitudes a veces entre ellos. Una de ellas es que algunos quieren tener el control de las mujeres que tienen a distancia, de la amistad romántica que tienen a distancia. Que no chatees con fulano de tal, que solamente te inme a mí, que borra a este, que borra al otro, que tú te vistes así, que no te vistes asá, que por qué fuiste a esa fiesta, que por qué te vistes así. Y mi consejo es, no se dejen dominar ni controlar por ningún hombre. Menos si es por internet de una persona que no conoces, de alguien que está lejos, que no sabes qué es lo que hace de su vida, que no sabes si te está diciendo la verdad. Él, por ejemplo, él te puede, bueno, él en concreto, te está mostrando lo que él quiere que tú veas. Te está haciendo llegar la información que él quiere que tú tengas. Tú no sabes si puede ser verdad o puede ser mentira. Porque él te muestra lo que él quiere que tú veas. Entonces no puedes confiar 100% en una persona que no conoces. Que me enseñó su familia, que está todo el tiempo conmigo en internet, que me muestra su trabajo, que me muestra las calles donde camina. Bueno, sí, es lo que él te quiere mostrar, lo que te enseña aparentemente. Pero yo tengo mi experiencia propia y también tengo la experiencia de otras mujeres que al final de cuentas igual les han engañado, igual les han mentido. Y cuando ha llegado la hora de la hora, de la verdad, de conocerse, luego de que el caballero les ha presentado antes hasta por cámara a toda la familia, igual, 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 simplemente han jugado con sus sentimientos. Bueno, pero en este caso estoy hablando de que por favor no se dejen mandonear, ni controlar, ni dominar. Yo digo, estos caballeros extranjeros de cualquier nacionalidad que se contactan contigo, que quieren un romance contigo por internet para después conocerse, el venir a tu país o tú ir al tuyo o tú ir al suyo, yo no sé por qué entonces ellos buscan mujeres extranjeras, hablando ahora de los egipcios o los musulmanes o hombres árabes en general, que buscan mujeres occidentales, sean latinas, sean europeas. Sin embargo, a la hora de la hora, llega el momento en que les dice o les van cambiando poco a poco su manera de hablar, el que no te rías, el que tápate hasta la muñeca, el que tápate hasta aquí, el que cúbrete toda la pierna, poco a poco las van cambiando. Sí, al principio no, no, él me acepta con mi ropa sexy algunas, no todas, porque en muchos casos los hombres les han prohibido desde antes de conocerse personalmente muchas cosas y varias de ustedes aceptan, porque sus javibis les dicen, haz esto y haz lo otro y entonces ellas, para que él no se moleste, hacen caso. Si estos hombres te buscan, si este hombre te busca a ti, mujer extranjera, mujer occidental, si él te busca y te dice, te amo, te quiero, quiero una relación contigo, y está viéndote, está conociendo que tienes otras costumbres, que eres de otra religión, que en tu país haces esto y haces lo otro, que eres libre e independiente, que tú trabajas, que tienes hijos, que posiblemente también tienes una familia, una mamá, alguien más aparte, a quien cuidar. Ellos tienen que aceptarte tal como eres, tal como somos. Entonces, digo yo, si después nos quieren cambiar, ¿por qué nos buscaron? ¿Por qué buscan mujeres extranjeras y después van a estar prohibiendo? No hagas esto, no hagas lo otro, no te rías así, no te rías asá. Caramba, si va a pasar eso, entonces, por favor, no me busques. ¿Para qué? Tengan en cuenta bien presente esto, por favor. No acepten que las cambien. Las hablo, les hablo a todos ustedes por experiencia propia. Bueno, al final de cuentas, si cada una quiere y quiere cambiar, ya es su problema. Hacerle caso al esposo y cambiar de religión, ya es cosa de cada una. Pero yo les digo, si quieres, si tú eres mujer occidental, mujer independiente, tú misma haces tu trabajo, tú misma te mantienes y vas aquí y vas allá y haces tus compras por ti misma, no tienes que estar encargando a nadie que lo haga por ti. Entonces, debes decirle a este caballero que te está pretendiendo todas estas cosas, a mí, no me vas a prohibir esto, no me vas a prohibir esto o lo otro. Porque si tú me estás buscando a mí, si me dices que me amas y que te quieres casar conmigo, que quieres formar un hogar, que quieres venir a mi país o que quieres que yo vaya al tuyo, mira, yo soy así, soy asá, me gusta esto, me gusta lo otro, quiero esto así, quiero esto asá. Tú aceptas, bien. No aceptas, bueno, pues acá no hay, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Si llegan a un acuerdo genial y que ese acuerdo se respete, pero si después te va a salir con esto y con otro, mira, sabes que un momentito, tú me aceptaste así, tú me buscaste a mí y sabes que las mujeres occidentales, que las mujeres que somos de esta religión, tenemos estas costumbres, en estos países hacemos esto y hacemos lo otro. Si tú estás buscando mujeres de estos países y con estas costumbres que no van con las tuyas, entonces no sigas buscando, papi, díganselos. Busca una mujer de tu país, de tus costumbres, con tu misma religión, que haga como a ti te gusta. Pero a mí, no me vengas a estar prohibiendo cosas. Es lo que yo les aconsejo que hagan y que digan. Por favor, simplemente eso. ¿Por qué estos hombres buscan mujeres de afuera? ¿Por qué? Bueno, eso ya el por qué es otro tema, es otra conversación. Pero les digo, no se dejen dominar, ni se dejen imponer cosas que no vayan con las costumbres o la forma de ser de ustedes. Ahora, otra cosa es también, yo digo, pues es natural que a un hombre ya no le guste mucho, que la mujer pues ande totalmente descubierta y exhibiendo todas sus carnes, toda acá arriba y abajo, ¿no? Eso también en algunas es un poco exagerado. Eso un poco, en mi opinión, yo lo puedo tolerar de que ya la mujer cuando tiene una pareja estable, cuando ya está casada, cuando tiene algo formal, entonces ya debe cuidar un poco su imagen. Ya no andar como cuando no tenía pareja. Si ya tienes pareja, pues un poco ceder, ¿no? En tu forma de vestir, pero tampoco eso de cubrirte acá, acá, y taparte hasta acá, y que las piernas también, o sea, eso, 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 ya no. Y que no, y que no hables en voz alta, y que no te rías, y que, bueno, yo mejor me reservo algunas cosas más. Simplemente eso les quería decir. Espero que lo tomen en cuenta, y que lo recuerden a la hora de estar en contacto con estos hombres, ya sean egipcios, de Afganistán, de Pakistán, de países del Medio Oriente, y hasta de otros países occidentales, que por ahí no falta alguno con ciertas cosas similares. ¿Ya? Es todo por ahora. Espero que me, que les haya gustado este consejo, estos consejos, que sigan en mi canal de YouTube, que le den me gusta a este video si les ha gustado, que se suscriban a mi canal para recibir las notificaciones, las noticias, las novedades que voy subiendo. A todas aquellas personas que adquieren mis libros, que toman mis asesorías, les agradezco bastante. Muchas gracias de todo corazón. Gracias por vuestros buenos deseos para mí. Gracias, muchas gracias por adquirir mis libros en Amazon. Les recuerdo nuevamente que son Un amor en el desierto egipcio, y el otro libro sobre los egipcios es Cómo son los hombres egipcios musulmanes. También tengo otros dos libros que están muy buenos, basados también en mi vida real y mi experiencia, que se llama Transportado en el tiempo. Y el otro libro es de poemas, que es Ausencias, también basada en mi experiencia. Entonces, simplemente gracias, gracias, gracias por seguirme. Gracias por seguirme en mis principales redes sociales. Bueno, la principal que tengo es YouTube, digo, este, Facebook. Un amor en el desierto egipcio. Gracias por los mensajes. Ah, y por favor, importante, no se olviden enviarme mensaje de voz. Por favor, en mayúscula, mensaje de voz. No puedo leer los mensajes. Hay algunas que me mandan mensajes extensos, todo un testamento, y yo no tengo tiempo de leerlos, no tengo tiempo de estar escribiendo tampoco. Me gusta escuchar las voces de las personas que me piden, que me dicen, Miriam, por favor, quiero que me ayudes. Voz directa. Cosa que mientras yo voy trabajando, voy escuchando, y al momento que termine la grabación, yo cojo el WhatsApp y simplemente envío mensaje de voz también de la misma manera. Al escuchar la voz de ustedes, me confirma que es una mujer o un hombre, la persona que me está diciendo que es, y del país que dice que es, me está confirmando que, por medio de su voz, que la persona es sincera en la ayuda que me está pidiendo, porque hay algunas personas que quizás puedan jugar, que quizás puedan mentir, y tratan de disfrazarse como ya me ha pasado, mandando mensajes de texto. No me escriban, mándeme mensaje de voz, por favor, ¿ok? Y bueno, aquí abajo del video en la descripción están los enlaces para Amazon, para que adquieran mis libros, para también mi número de WhatsApp, para que me manden mensaje de voz. Escuchen con atención, miren bien, mensaje de voz, por favor, ¿ya? Bueno, gracias, gracias, gracias por seguirme, gracias por estar conmigo, gracias, y Dios las bendiga, y Dios las ayude, y pues, como todos necesitamos, tener un amor en nuestra vida, tener una persona que nos acompañe, y con quien compartir nuestros días felices, y nuestros días malos y tristes, compartir todo, que Dios las ayude, los ayude, porque también deseo esto para los hombres, encuentren a sus mujeres correctas, encuentren a sus hombres correctos, las mujeres, un gran abrazo, un gran beso, y ya tienen el número de mi WhatsApp abajo, y de mis redes sociales, si tienen alguna duda, por favor, envíenme mensaje de voz, si quieren tomar mi asesoría personal, la cual tiene un costo, también me comunican, esto por mensaje de voz, a mi número de WhatsApp, mi ayuda gratuita, mi tiempo gratis, está todo aquí en mi canal de YouTube, vean todos mis videos, por favor, donde yo hablo directamente, como lo estoy haciendo acá, lean los artículos, que subo a mi Facebook, a mi Facebook, a mi fanpage, compren mis libros, que está a un precio muy, muy bajo, solamente tres dólares, nada más tres dólares, o el equivalente en la moneda de tu país, nada más, ahí está toda mi ayuda, si quieren mi tiempo, yo con mucho gusto se los doy, con mucho gusto les ayudo, estoy acá en el caído de Egipto, y cada día voy aprendiendo más cosas, no solamente respecto a los hombres egipcios, también respecto a la vida aquí, al tipo de trabajo que se pueda obtener, que pueda tener una mujer extranjera, etcétera, etcétera, si quieren tener toda esta información, contáctenme a través de mi WhatsApp, para tener una asesoría, una entrevista directa conmigo, gracias, 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 hasta la próxima.